¿Qué tal? Buenos días. Hoy es lunes 8 de julio y bueno, pues fue un fin de semana muy dinámico. El día viernes el presidente comenzó la gira por la salud y también fue el banderazo de la campaña de atención a las adicciones. En este sentido es que queremos compartir lo que se está haciendo en virtud de ofrecer esta visión que tenemos en torno a la creación de las unidades de salud preventiva con Temazcal para también poder apoyar a esta campaña. Me llama la atención que el ícono, te voy a compartir un poco de lo que fue el lanzamiento en el sentido de la mercadotecnia, de la imagen de la campaña que se asemeja a un Temazcal. Es decir, el ícono de la campaña es una sombrilla que representa la protección, el cuidado, protegerte. Voy a compartir también una exposición del presidente muy interesante porque se me hace muy, muy, muy descriptiva de la actuación del actual gobierno y la situación de la juventud actualmente, así como sus necesidades. Entonces, esta sombrilla que representa protección se me figura a mí también por su forma el Temazcal porque satisface todos los requerimientos que se están planteando desde el gobierno federal para poder atender esta situación de las adicciones. Por otro lado, comenzó la gira en donde va a visitar los 80 hospitales en el territorio nacional y comenzó el fin de semana desde el viernes, viernes, sábado, domingo, le seguimos la pista en siete diferentes hospitales, en siete diferentes instalaciones, en siete poblados de Chiapas. Entonces, en este sentido también es que se va a ofrecer, se está preparando todo este lanzamiento de las unidades de salud preventiva con Temazcal para poder darle un, para poder coincidir con lo que está manejando el gobierno federal para el nuevo modelo de salud a nivel nacional. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a compartir en el muro del grupo de Facebook de la Asociación Nacional de Terapeutas de Temazcal esta serie de rescates que hicimos de las diferentes intervenciones que se estuvieron haciendo tanto por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social como por el presidente que lo acompañó prácticamente toda la planilla mayor del sector salud en esta gira que fue una gira muy dinámica como ya mencioné y que, bueno, pues vamos a estar dándole seguimiento y adecuando nuestro trabajo para poder ser parte de este movimiento y de esta proyección. Vamos adelante.